Muy bien chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Age y bienvenidos a una nueva guía En este caso nos encontramos ante la guía de Jordan Trace o comúnmente llamado como Thermite o Thermite Es un personaje super antiguo, más antiguo que el vinagre y en este caso tiene una habilidad llamada Cargas Exotérmica Coloca una carga de reacción exotérmica que destruye paredes fortificadas, tiene un total de dos y su función como puede Suponerse, o para la gente que no lo sepa, es la de ser un Breacher, un rompedor, un abridor En este caso es capaz gracias a sus cargas exotérmicas de abrir paredes y trampillas reforzadas Cualquier trampilla o pared que esté reforzada gracias a sus cargas exotérmicas podrá abrirlas Como he dicho tiene un total de dos y antes de empezar con la guía decir que un ratito de 4000 likes para más guías y contenidos de este estilo Tengo que decir que este personaje esconde mucho, que no es tan fácil como parece y aunque sea más antiguo que nuestro señor Jesucristo O mejor dicho nuestro señor Lord Tachanka, tengo que decir que tiene muchos trucos y muchos consejitos Para empezar vamos a poner un ejemplo, en este caso vamos a hacer lo típico, en este caso simplemente para que veáis el poder que tiene este caso Vamos a romper esta pared reforzada, vamos a estar totalmente reforzada, rompe y rompería absolutamente todo Aparte de obviamente para romper las paredes reforzadas también sirve para romper las trampillas reforzadas ¿También se puede romper las paredes normales? Sí, pero es más fácil de que te lo rompan desde el otro lado Porque al no ser una paredes o trampillas reforzadas pues te lo pueden romper desde el otro lado si paran, vale La trampilla más de lo mismo, con una se rompería todo, ahí lo tendríamos Vale ¿Cuál es el peor enemigo de termite? Obviamente un tiro en la cabeza como casi cualquier personaje, vale Pero el mayor counter de estabilidad es tanto un mute ya que puede inhibir a estabilidad Tanto un bandit, o mejor dicho la batería de bandit porque puede electrificar y en este caso romper esta carga exotérmica Y también un kai, vale, cualquier aparato que sea eléctrico, en este caso la batería de bandit, el kai o el mute Podrá inhibir o romper esta habilidad Por tanto tendremos que tener muy en cuenta el hecho de que no vamos a poder romper alguna fortificación si está electrificada o inhibida Vista ya su habilidad, vale, digamos los conceptos básicos Es un personaje con dos cargas exotérmicas que vale para romper tanto paredes reforzadas como trampillas reforzadas Ahora bien, tenemos que conocer un par de truquitos con este personaje, vale Obviamente tenía que hacer ese pequeño ejemplo anterior para que todo el mundo pudiera, no sé, seguirlo la verdad Ya que estas guías están enseñadas tanto para gente que acaba de empezar como para gente que ya sabe del juego Y en fin, quieren opciones más avanzadas Lo primero que tenéis que hacer es iros a opciones, controles Y si no tenéis esto activado o esto cambiado, no sé qué hacéis con vuestras vidas compañeros Bienvenidos a siglo XXI, vale En fin, despliegue expositivos lo ponéis en avanzado En normal no, porque si yo lo pongo, como mucha gente lo tiene en normal En el momento que yo ponga una carga, la voy a poner si o si no voy a poder hacer nada, vale No puedo quitarla ¿Qué pasa? Si yo lo pongo en esas opciones, la cambio justo a como la tenía En este caso le damos a controles Le damos despliegue expositivos Aquí ha avanzado En el momento que yo vaya a poner una carga, mejor dicho, mira ¿Veis? Yo ya estoy con la carga en la mano ¿Qué significa esto? Que yo puedo ponerla o puedo no ponerla, vale ¿Qué pasa? Con esto vamos a intentar contrarrestar o conterear al banditrick Vale, es decir, yo puedo empezar a poner esto aquí En el momento que estoy escuchando una carga, poma Se la cambio a este lado, entonces coge y le rompo aquí Porque el bandit está poniendo aquí la carga ¿Vale? Eso para empezar ¿Vale? Mientras tengamos esa opción activada Digamos la opción de dispositivos en avanzado Todo será mucho mejor A partir de ahora, vuestra vida mejorará Tendréis un 10% más de AI Código Caramel Y tiene que tener Fortnite En fin, no venía a cuento, pero ahí lo he puesto Nos dejamos de tontería y vamos a lo que vamos Vale, lo dicho, con este dispositivo Con nuestro nuevo sistema podremos, como veis Quitarlo en el momento que nos vaya a intentar hacer un banditrick Banditrick es cuando el bandit intenta quemarnos las cargas Es decir, ahora mismo porque está todo electrificado Pero normalmente, o hay muchas veces Que un bandit se pone justo detrás A escuchar por donde pone el termite la carga En el momento que termite vaya a poner la carga El bandit pone su carga ahí ¿Vale? Entonces si nosotros tenemos esas opciones puestas O no somos tan capaces de escuchar Que nos va a hacer banditrick Pues nos la puede quemar Ahora bien, en este caso tenemos esto electrificado Imaginaros que cuando nosotros vayamos a romper esto Con un Thatcher, ¿Vale? Cuando vayamos a quitar esta inhibición Que en este caso serían estos Bueno, este, este Como veis, estas chispitas ¿Vale? Hay un bandit detrás intentando rompernos ¿Cuál es el mejor truco para abrir siempre? El truco es Cuando yo le diga a ella En este caso es el Thatcher Necesitamos obviamente la ayuda de Thatcher Para poder entrar por aquí Es Vale, cuando yo le diga Lo tiras Vais a ver como es un truco muy bueno Y que va a funcionar siempre ¿Vale? O el 90% de los casos ¿Por qué? Porque al banditrick no le va a dar tiempo A poner una carga Vais a ver por qué Vale, tira Tira el Thatcher Vale, yo me voy a empezar a quemar No preocuparse Pero, como veis Yo ya acabo de poner la carga ¿Vale? El tío no va a tener tiempo De poner, digamos, su batería Y antes de que el tío Haya intentado O haya querido Poner esa batería No va a poder ¿Por qué? Porque tú cuando tienes Una batería puesta No puedes poner otra ¿Vale? Por eso yo empiezo A poner la carga Cuando me estoy electrificando ¿Vale? Por eso hay que cambiar muy bien Tanto Thatcher Como te permite Para poder abrir ¿Vale? En este caso Os voy a poner el ejemplo ¿Vale? El bandit Como acaba de pasar Tenía puesto La batería Si yo hubiera tirado Un Thatcher Él podría haber tirado O me hubiera puesto Otra batería ¿Vale? Entonces no hubiera funcionado Nuestra carga Porque lo hubiera roto Vale, sin embargo Como habéis visto En este caso Yo me he empezado A quitar un poquito de vida Ya habéis visto Que no es mucho Sinceramente ¿Y qué pasa? A él no le da tiempo ¿Vale? A él no le da tiempo A intentar quemarme la carga ¿Por qué? O pone la batería Al mismo tiempo Que yo pongo la carga O no le da tiempo Pero no puede Porque yo cuando he puesto la carga Todavía me estaba electrificando Es decir Todavía estaba la valla electrificada Podrías hacerlo mucho más rápido ¿Vale? Simplemente Vosotros empezáis a poner la carga El tío os tira la Thatcher Obviamente Os tiene que tirar la Thatcher Mejor dicho La Pen Antes de que vosotros Empecéis a Digamos a darle ¿Vale? Porque entre que la lanza Y explota Tarda unos segundillos ¿Vale? Así que intentad Ponernos de acuerdo Al Thatcher y vosotros ¿Vale? Para intentar hacer eso Lo dicho En este caso sirve para Despistar Al Bandit ¿Cuál sería el objetivo? O qué podría hacer Mejor dicho Bandit Para evitar esto Que justo cuando Escuchara a un tío quemarse ¿Vale? El tío quitar la batería Y volverla a poner ¿Vale? Si el tío En cuanto me escucha a mí Que me estoy quemando Walter Mite Lo escucha quemarse Es lo que tiene que hacer Es quitar la batería Y ponerla rápidamente ¿Vale? Obviamente El Bandit también tiene que tener Las opciones avanzadas Para saber Dónde poder Hacer Bandit Trick Y dónde no ¿Vale? Es decir El Bandit siempre va a estar Con la batería en la mano Si escucha algo izquierda ¡Pah! Si escucha algo derecha ¡Pum! Lo pone aquí ¿Vale? En este caso Eso lo dejaremos Para la guía de Bandit Porque eso también Tiene su truquillo A mí la verdad Es que yo aprendí Todo esto Gracias a que soy Bandit Trick Profesional La verdad Me encanta romper cargas De Termite Y van a etc ¿Vale? O sea me gusta bastante Pero bueno Acabando ya con esto Lo peor que podría pasar Es que simplemente Bueno Tú pongas la carga Y te lo rompas ¿Vale? Es lo peor que puede pasar Y bueno Es lo que hay Simplemente tiene zoos Vamos a ver Otro truquillo Para trampillas Podemos romper trampillas Aunque estén electrificadas Siempre y cuando El suelo en el que estén ¿Vale? Estamos en el mapa De Chalet Estamos en la zona De Master ¿Vale? De habitación principal Como queréis llamarlo Y tenemos la trampilla Que da hacia cocina Reforzada Y electrificada Con un caíz Lo que podemos hacer Si lo ponemos aquí No va a funcionar ¿Vale? En este caso han matado Nuestro Zacher O un existe Zacher ¿Vale? Porque no lo hemos utilizado O cogido Lo que podemos hacer Es ponerla justo en el lateral ¿Vale? Si lo queréis poner En plan No hace falta que esté pegado Y tal ¿Vale? Lo podemos poner tranquilamente aquí No hay ningún problema Pero bueno En el momento que la pongamos Sabéis a ver que Va a romperse Tanto ese trozo de suelo Como La trampilla ¿Vale? Aunque en este caso Esté reforzada Y electrificada ¿Vale? Es un pequeño truquillo Que solo funciona Siempre y cuando El suelo que esté En esa trampilla Sea rompible ¿Vale? Mirad que caí Visto ya su habilidad En profundidad Vamos a ir A por su armamento Pero antes decir Que este personaje Es un blindaje 2 Y velocidad de 2 Y obviamente Es un personaje Breach Es un personaje Super ¿En qué sentido? Nunca va a estar En primera línea De batalla Este es un personaje Que siempre Y digo siempre Tiene que estar En la retaguardia Acompañado de alguien Porque nunca puede ir Solo por el mapa Porque en el momento Que este personaje Se quede solo O muera Pues Habremos perdido Una gran baza Para el equipo ¿Por qué? Porque es de los pocos Personajes en el juego Mejor dicho En ataque Que puede abrir Posiciones fortificadas Es decir Puede abrir paredes Y trampillas reforzadas Pero bueno Vamos a ir a por su equipamiento Así que Siempre, siempre, siempre Termite con el Sedax ¿Y por qué digo esto? Porque el personaje Que siempre lleva El Sedax O Edifuse Tiene que ser El más asegurado En este caso El más asegurado Tiene que ser El personaje más importante Del equipo En este caso Un termite univana ¿Por qué? Porque son los personajes Que no pueden rushear No pueden entrar A limpiar posiciones Es decir Son personajes Que tienen que estar Siempre en la retaguardia Droneando a los Entry Fraggers ¿Vale? Si no sabéis Que son el tema Entry Fraggers Supports Breaker Y todo eso Lo tenéis En un vídeo De hace unos días Así que bueno Vamos a ver Su armamento Que tiene dos armas principales Una de ellas Es una escopeta Es muy buena A media corta distancia 34 de daño Y 8 balas por cargador ¿Qué pasa? Que es un arma bastante Tío Es una escopeta ¿Vale? Estamos tratando Un personaje Que es muy importante Como acabo de decir Que no puede morir nunca Con ponerle un arma Para cortas distancias Lo que menos nos beneficia A nosotros Es la corta distancia ¿Por qué? Porque no podemos morir No podemos arriesgarnos Cuanto más lejano Al enemigo Mucho mejor Por el contrario Tenemos un fusil De asalto Con 47 de daño Y 30 balas por cargador Sinceramente es un buen arma ¿Vale? De los dos Casi siempre vas a ver A un termite Con esto Si ya quieres ver A un termite Troleando Vamos a tener a este ¿Vale? O sea Vamos a tener un termite Con escopeta Pero bueno En el 95% de los casos Vamos a tener A un termite Con un fusil de asalto ¿Vale? Con Miracos Como lo vamos a ver por aquí Miracos Compensador Empuñadura vertical Aunque en este caso Le podéis poner el que queráis ¿Vale? Yo tengo puesto Empuñadura vertical Pero bueno Es un arma que Bueno Tiene algo de retroceso Es un poco especial Pero bueno Lo he dicho Si queréis ponerlo vertical Perfecto Si queréis poner Empuñadura en ángulo Para apuntar más rápido También perfecto ¿Vale? Tenemos también por aquí Sus armas secundarias Que son una Meushock Y una Five-7 En mi caso Siempre lo he dicho Prefiero tener más balas A más daño En este caso Tenemos un arma Con 42 de daño Y 20 balas por cargador Si queremos más potencia Tenemos una pistola Que en este caso Es la M45 La Meushock Con 58 de daño Y 7 balas por cargador Para elegir Ya lo he dicho ¿Vale? En este caso Prefiero más balas A tener más daño Un tiro a la cabeza es muerte Tenga el daño que tenga ¿Vale? Como dispositivos Vamos a tener Tanto cegadoras Como Claymore Y en este caso Como nuestra función Es la de ser Un Breacher Un support ¿Vale? Es decir Un tío que va a estar siempre Cubriendo la reta guardia Necesitaremos Obviamente una Claymore ¿Por qué? Para cubrir eso Cubrir flanco Cubrir rotaciones De los enemigos Lo que más nos interesa Es eso ¿Vale? Y que alguien nos venga Por la espalda Mientras estamos asegurados Y que vaya casualmente Maten al personaje Más importante Que en este caso Es el Termite Que estaba atrás del todo Pues nada Le ponemos Claymore En este caso tiene una O si no Si queréis un Termite Algo más agresivo Le pondréis cegadoras Pero lo dicho En casi cualquier caso Casi siempre se utiliza La Claymore en Termite ¿Vale? Por lo dicho Es un personaje Super Un personaje Breacher Que lo que tiene que hacer Es cubrir Hasta tener que poner Digamos su exotérmica En alguna pared O trampilla En el momento que haga eso Puede hacer lo que le dé la gana Como si quiera rushear Pero antes Si o si Tener que haber gastado tu habilidad Si quieres rushear Vale Puedes hacerlo Pero en el momento que gastes tu habilidad ¿Vale? Si ya has gastado tu habilidad En romper una trampilla En abrir una pared Que daba el punto Ya está El momento que hagas eso Perfecto Puedes hacer lo que te dé la gana Siempre y cuando Haya compañeros que no lo estén haciendo ¿Vale? Porque ahí si vais a estar todos support No está entrando nadie al punto Otra cosita Nunca entréis con Termite En posiciones que estén Sin asegurar ¿En qué sentido? Me ha pasado ya muchísimas veces ¿Vale? Os pongo un ejemplo Tanto de suscriptores como de amigos De decir Oye Termite Hemos quitado todas las baterías de aquí 20 y rompes Pues nada Vemos al Termite Como entra por una ventana Se va por toda la posición Que no hemos asegurado ninguno Y lo mates en plan Tío ¿Qué haces? No es que me has dicho que vaya a romper eso Digo Ya pero Compañero Por fuera Por una zona que tenemos asegurada ¿Vale? Nunca entréis siendo Termite Por una zona que no está asegurada Siempre ve por donde han ido tus compañeros O por el lugar más seguro Y en fin mi gente Después de haber visto por aquí Al compañero Termite Un personaje bastante importante en el juego Nos vamos a ir despeñando Lo dicho Un reto de 4000 likes Para más guías Y contenido como este Dejadme en los comentarios Que personaje queréis para el siguiente guía Y en fin mi gente Un placer ¿Cuántos de vosotros usáis Termite? Yo la verdad es que lo uso bastante Aunque no es mi rol Pero también Se me da bastante guay Un placer Como he dicho Un reto de 4000 likes Una buena suscripción Siempre se agradece Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Gracias!